De allá del rancho la peña, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido ¿Quién iba a imaginarse que lo matara un amigo? Alegre estaba, la fiesta se celebraba La boda Pulido ya muy tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido les pega un grito, que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazo, se dieron a quemar ropa Cañó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Pulido perdió la vida, Antonio ganó la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena Pulido perdió la vida Pulido perdió la vida Pulido perdió la vida